Bienvenidas y bienvenidos, Konichiwa, al canal de Banaco en YouTube. Hoy vamos a ver la unión de dos mundos increíbles, Kickstarter por un lado y Japón por el otro. Sí, sí, porque Kickstarter llega a Japón. ¿Os apetece ver todos los detalles? Venga, vamos allá. Konichiwa, bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy vemos una noticia, como os decía, espectacular. Kickstarter ya llega a Japón. Ya sabéis que Kickstarter ha ido abriendo en diferentes partes del mundo, nos tocó hace dos añitos a España y ahora ha llegado a Japón. Algo muy importante y muy relevante para la expansión de la plataforma. Vamos a verlo con todo lujo de detalles y, como siempre, echando un vistazo a la web. Vamos, como siempre, lo primero de todo, a echar un vistazo a la página principal de Kickstarter. Aquí, como veis, en portada, además de diferentes banners, tenemos el de Japón, ¿vale? Ya nos dicen Bienvenido Japón. ¿Y qué nos destacan en el blog? De hecho, porque han hablado esta semana en el blog. Pues cinco primeras campañas. Primero lo veréis todo en japonés, así que cuidado. Si no sabéis japonés, ir un poquito más abajo, que lo veréis también en inglés, ¿vale? Y en inglés nos explican diferentes campañas muy interesantes. Algunas de ellas a mí me han dejado enamoradísimo, ¿vale? La primera de ellas es sobre unas láminas, ¿vale? De ilustraciones que también las hacen con unas imprentas, unas impresiones en madera, ¿vale? Unos moldes en madera espectacular. Un arte artesanal hecho por dos occidentales, pero, evidentemente, inspirado en toda la cultura japonesa. También es muy interesante que no solo trabajan personajes, digamos, de la cultura japonesa, sino también personajes de nuestra cultura adaptados a lo que sería, digamos, el estilo de arte tradicional japonés. Por ejemplo, las tortugas ninja, ¿vale? Podéis echar un vistazo no solo al proyecto, como estáis viendo aquí, sino también al vídeo, porque en el vídeo hay muchos más detalles, ¿vale? Aquí veis también tortugas míticas japonesas, ¿vale? Pero también veis personajes modernos transformados, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, una recreación de Link, el personaje de Zelda, concretamente de Breath of the Wild. Ya sabéis que yo soy bastante friki de Nintendo. El último videojuego más grande de Zelda, pero pintado al estilo japonés tradicional, ¿vale? Súper interesante este proyecto, os recomiendo que le echéis un vistazo. Otro proyecto más, porque ya veis que Kiki Starter empieza con fuerza, con proyectos interesantísimos, ¿vale? Este es brutal, el Puño de la Estrella del Norte, si no lo conocéis, los amantes del manga, es uno de los mangas más clásicos. Pues este manga, imaginaos que podéis tener todo el volumen de mangas. Yo soy coleccionista de manga, tengo manga por todas partes, ¿vale? Hasta debajo de las mangas. Pues, además de tener manga en todas partes, me gustaría poderlo disfrutar de una forma mucho más concreta, concisa, ¿vale? Porque, por ejemplo, este proyecto lo que presenta es un e-book, un e-book que tiene forma de manga tradicional, pero tú lo abres y puedes ver toda la saga del Puño de la Estrella del Norte solo con un cómic, ¿vale? Es como una especie de iPad, para que nos entendamos, que se abre y puedes disfrutar de todas las páginas pasando adelante y atrás, ¿vale? Es súper brutal, ¿veis? Aquí un gif animado que nos explica cómo todo el manga, pum, se compila y se transforma en uno, ¿vale? Muy interesante este proyecto. Otro que me ha parecido, bueno, a mí me ha enamorado este proyecto, ¿vale? Resulta que tú te vas a tomar un café o un té o lo que sea a casa de alguien y resulta que, oye, tienes ahí tu taza, la abres y, ¡oh! Aparece ahí unas galletitas de sorpresa debajo en el plato o un pollito o cosas así. Pues, verdaderamente, este es el invento que traemos aquí, ¿vale? Como veis, Maruhi Kupan Saucer y, como veis, es una taza o un dispensador de diferentes salsas con sorpresa, ¿vale? Para que podáis poner sorpresitas debajo en el platito, ¿vale? Más cosas. Otro proyecto interesante es más un juego de cartas, ¿vale? Un proyecto más clásico, quizás, pero también muy interesante, como lo podéis ver, que tiene también palabras en inglés y palabras en japonés. Es muy interesante cómo han trabajado el bilingüismo en los proyectos. Si volvemos al del puño de la Estrella del Norte, como veis, está todo en japonés, pero luego también tiene trozos en castellano. Eh, perdón, trozos en inglés, ¿vale? Entonces, si no tenéis mucho texto en vuestra campaña, podéis usar bilingüismo y, para nosotros, es interesante poderlo hacer, por ejemplo, en castellano y en inglés o en español o en inglés, como queráis decirlo. Pues, poder, con poco texto, ir haciendo párrafos en diferentes idiomas, ¿vale? Esto también es muy interesante. Bien, hemos acabado el repaso de esta llegada de Kickstarter a Japón. Y, como siempre, antes de acabar, os recuerdo que todos los tutoriales y todo el contenido de YouTube lo podéis encontrar en banaco.com. Y, por supuesto, breve mención a los cursos online de banaco.com, que podéis ver en banaco.com barra cursos, por si queréis saber mucho más de crowdfunding y hacer vuestras campañas y vuestra estrategia muy bien planteada. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y nos vemos, como siempre, en el siguiente.